La propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se arriba el corazón y amaneces tú vendiendo el último girón de juventud cargándome otra vez la cruz Fue el carácter en mi corazón cargándome de valias en un rincón Cada la noche a la cancel su piel de hotel, la boca al aire es un ser y hace con él la primavera pero fiel, si están tus cosas pero tú no estás porque eres algo para todos ya como un desnudo de mi tierra luché a tu lado para ti porque lo que te perdí Yo te di un hogar Siempre fui un pobre pero yo te di un hogar se me agarraron las sonrisas de luchar luchando para ti, sangrando para ti y luego la verdad tendría que quedarse con la arena para dar y ahogarse sin poder gritar Y yo te di un hogar Y yo te di un hogar y fiel, 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 fiel den aras Y yo te di amines y hacerte con él la primavera pero fiel si están tus cosas pero tú no estás porque eres algo para todos ya como un desnudo de mi tierra luché a tu자�vo para ti Por el Dios que me perdí Yo llegué a tu lado para vivir Por el Dios que me perdí